Bien, y hablemos ahora sobre el conflicto entre las fuerzas de Azerbaiyán y Armenia, que esto continúa y se sigue recrudeciendo tras las acciones militares, y estamos hablando de un centro de disputa que es Nagorno-Karabaj. Ambas exrepúblicas soviéticas se disputan en este territorio, poblado y controlado por una mayoría armenia, pero reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán. Vamos a entrar un poco más en detalle de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que está sucediendo en esta zona del mundo con Susana Mangana, analista internacional. Gracias por acompañarnos, Susana, bienvenida. Un gusto, gracias. Buenos días a todos. Bien, hay que remontarse un poco más atrás, ¿no? Y para explicarle a la gente qué es lo que está pasando hoy en ese territorio. Sí, aquí lo que tenemos es un conflicto heredado de lo que fue la descomposición y la fragmentación de la Unión Soviética. Es un conflicto, por tanto, que tiene que ver con el desmoronamiento de la propia URSS y que ya se fueron a las armas, es decir, desde 1988 hasta 1994 estuvieron enfrentados en una guerra por este enclave que se llama Nagorno-Karabaj. Las dos palabras son rusas. Nagorno significa montañoso y Karabaj es negro y designa también para la lengua rusa lo que es Azerbaiyán, el territorio. Entonces, como bien estáis indicando, internacionalmente se reconoce ese enclave como parte integral del territorio de Azerbaiyán, pero siempre tuvo una mayoría de población armenia. Cerca del 80%, ¿no? Sí. Mientras las dos eran integrantes o, digamos, eran parte de esa Unión Soviética, se iba llevando esta situación porque siempre fue el afán ya de la Rusia zarista el trasladar población cristiana al Cáucaso Sur. ¿Por qué? Porque siempre han seguido esa máxima, esa idea de divide y vencerás, es decir, de no tener una población homogénea en todas sus provincias, en todas las provincias soviéticas. Por lo tanto, ya desde muy antiguo se trasladó también a población cristiana al Cáucaso Sur. ¿Por qué? Porque los dos países, hoy repúblicas independientes, soberanas, están enclavadas en ese pasillo que es el Cáucaso Sur, que es o atesora grandes riquezas, pero sobre todo es un corredor de gas natural para los mercados mundiales. ¿Se trasladó o en realidad la comunidad armenia estaba allí desde hace cientos de años? Obviamente, recordemos que el cristianismo nace en Armenia, por tanto hay población armenia distribuida por todo el Cáucaso. Pero tenemos que entender que aquí no se trata de dar la razón a uno o a otro, sino que internacionalmente se reconoce al enclave como parte de Azerbaiyán, pero también tenemos que hablar de una política que hoy se llama no imperialista, que no hay que confundirlo con el irredentismo. Es decir, ambos países entienden que tienen derecho a luchar por ese enclave, porque para Armenia tiene allí población armenia y por tanto tiene que defender los intereses de su población, y para Azerbaiyán es un enclave que si bien siempre tuvo interés y velidades separatistas, ya desde el 88, fines del 80 podemos decir, el Parlamento de esa región autónoma, porque también ya desde 1923 aproximadamente se consideró esa zona como uno blast, es decir, una región autónoma. ¿Por qué? Por esta misma máxima de no tener toda una población homogénea y de esa manera poder controlar a todos. De hecho, más allá de las velidades, funciona hoy como un país que nadie reconoce, pero funciona como un país autónomo. Es un estado de facto, exactamente, es un estado de facto, y ya desde fines de los 80 el Parlamento de esa región autónoma de Azerbaiyán, que era Nagorno-Karabaj, votó a favor de ser ellos independientes de Azerbaiyán y unirse a Armenia. Por supuesto, Armenia lo aprobó, pero no hacía Azerbaiyán. Pero luego también en medio de esa guerra fueron un plebiscito, un plebiscito en el cual ellos votaron que querían ser y decidieron ser independientes. Y luego quieren ser independientes. Primero querían integrarse a Armenia y después ser independientes, pero como tú bien has dicho, la comunidad internacional y los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre ellos la propia Rusia o Francia, no reconocen... No lo reconocen ni siquiera Armenia tampoco. Claro. Como país independiente tampoco. Exactamente. Y eso es parte de todo este conflicto. Es parte, y te iba a decir, porque hay un tema también religioso, que por un lado los armenios, estamos hablando que son cristianos y en Azerbaiyán son musulmanes. Exactamente. Pero si bien el factor religioso juega un rol muy importante, no van a la... Ningún pueblo va a la guerra por religión. Es el arma que... Haciendo las diferencias entre un lado y el otro. Claro. Y Azerbaiyán cuenta con el apoyo de Turquía y Armenia con el apoyo de los rusos. De los rusos. Obviamente que hay una empatía, que hay una corriente cultural, religiosa sobre todo, que los hermana tanto a los rusos, que de mayoría son ortodoxos cristianos, junto con los armenios. Pero también Turquía, al ser una república laica, pero una república musulmana, siente también esa hermandad con Azerbaiyán. Pero aquí lo que tenemos que denunciar, si acaso, es el gran juego geopolítico tanto de Rusia como Turquía y en un momento como el actual en el que vivimos. Bueno, eso te iba a preguntar. El enfrentamiento bélico se está volviendo más fuerte y no habían registrado estos índices de violencia desde la década de 1990. ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que detonó, digamos, los enfrentamientos de estos últimos días? Sí, que se juega cada uno. ¿Y qué responsabilidad se le puede atribuir a Rusia y a Turquía en este enfrentamiento? Muchísima. Yo creo que justamente tenemos que entender en qué momento de la historia estamos y de la coyuntura regional. Tenemos una Turquía y una Rusia que están cooperando más allá de sus fronteras, con una Rusia envalentonada tras lo que ha sido el éxito y la victoria, si acaso, del presidente Putin en la guerra de Siria. Fue el gran ganador de esa guerra de Siria, una guerra sin fin que no ha terminado, por más que ya no hablemos de ella. Y hoy están cooperando, por ejemplo, en el conflicto de Libia, muy lejos de sus fronteras naturales y en un enclave geoestratégico muy importante, como ha sido siempre y sigue siendo el Mediterráneo. Pero es que además también Turquía tiene un presidente como Erdogan que tiene ese afán, justamente esto que yo quería explicar del irredentismo, que es considerar un territorio como propio, por más que pertenezca a los límites territoriales de otra nación. ¿Por qué? Porque Turquía también fue un imperio, el imperio otomano durante siete largos siglos, con lo cual Erdogan también quiere extender sus tentáculos en toda esa región y por eso está presente también actuando en el conflicto de Siria, pero también en el conflicto de Libia y allí coopera con Rusia. Con lo cual esta es una situación muy ambivalente, muy extraña. Rusia apoya a los armenios, pero al mismo tiempo está colaborando con Turquía y ambos están intentando interceder y mediar en este repunte del conflicto bélico que como tú decías está registrando unos niveles de violencia porque ya es un conflicto bélico superior inclusive al 2016 cuando se dio esa guerra llamada de los cuatro días. Con lo cual tenemos que entender este gran juego geoestratégico de un Putin y un Erdogan que están extendiendo esos tentáculos toda vez que además tenemos a un Estados Unidos distraído en la campaña electoral y la carrera presidencial de Trump. Con un presidente como Trump además que se ha ido retirando, no totalmente, pero sí retirando a Estados Unidos de la escena geopolítica de Oriente Medio. Y hay un debilitamiento del multilateralismo muy claro y entonces esto lo están aprovechando presidentes que quieren jugar y apostar fuerte como son Putin y Erdogan. Ahora, se dice rápido, pero para los armenios hablar de Turquía es un tema de fondo y muy pesado. Purticarse. Exacto, ¿no? Digamos, Erdogan no reconoce el genocidio armenio, por ejemplo. Por supuesto, muchos países no lo reconocen. Para Armenia, yo entiendo. Pero cuenta con el aval de mucha gente que todavía no lo reconoce. Y te iba a leer justamente algunas palabras del presidente Azerbaiyán unido a lo que te dice Leo que tiene que ver con el genocidio porque dijo que la única condición para el cese al fuego es que las fuerzas armadas armenias deben abandonar los territorios. Agregó que el primer ministro armenio debe reconocer la integridad territorial de Azerbaiyán, pedir disculpas y admitir que la región no es parte de Armenia. Nagorno-Karabaj es nuestra, tenemos que volver así y lo estamos haciendo ahora. Esto es el final. Les mostraremos quiénes somos, los estamos persiguiendo como perros. ¿Esto es la posibilidad de un segundo genocidio? Bueno, a ver, yo no quiero ir tan lejos porque quisiera creer que la comunidad internacional va a despertar de su sopor. Es decir, ya dijimos antes que Rusia y Turquía están mediando. De alguna manera van a tener que desescalar esta tensión porque recordemos que, entre otras cosas, Turquía es miembro de pleno derecho de la OTAN. Con lo cual hay ahí una bisagra que todavía no se ha utilizado, pero hay manera de presionar también a la propia Turquía. Pero antes tú decías, y no hay que dejarlo pasar, el genocidio pesa y mucho, y sobre todo en la diáspora armenia que ve esa amenaza de los turcos que nunca reconocieron el genocidio de 1915, un millón y medio de personas asesinadas o conducidas a su muerte segura, pero que además, evidentemente, les duele mucho todo lo que está pasando en Armenia porque la saben más débil militarmente que Azerbaiyán. También yo creo que no hay que confundir los dichos de un lado y de otro porque aquí también hay una guerra de propaganda. Es verdad que la posición de Azerbaiyán está muy dura en esta ocasión y quieren la retirada de todos los soldados armenios de los territorios que ellos llaman ocupados, porque para ellos sigue siendo territorio ocupado, por más que dije antes que Armenia siente que tiene derecho también a estar allí y defender a su población porque la mayoría de los pobladores son armenios. ¿Se refieren a Nagorno-Karabaj o se refieren a una parte que... porque mirando el mapa, Azerbaiyán queda partido en dos pedazos. Es Nagorno-Karabaj y otros siete distritos adyacentes que también fueron ocupados en esa guerra del 88 al 94 y que son esa franja de seguridad que llamaríamos en clave... Que es lo que le da como cierta continuidad a Armenia con Nagorno-Karabaj. ¿Y cómo se administra políticamente Azerbaiyán con esos dos pedazos, un bloque de país que está separado totalmente del otro? Claro, bueno, a ver, hay que entender que Azerbaiyán tiene un régimen autoritario, sin lugar a dudas, entonces controla todo lo territorio que pertenece y que no está ocupado por Armenia. Pero lo que está exigiendo hoy, sí, o sea, no es autónomo ni mucho menos ese otro lado territorio, pero lo que tenemos ahí también que destacar es la línea de control o de, si se quiere, de contención, llamada a veces, y también línea de separación para que quede más clara, que es donde se está librando hoy el conflicto bélico. Es de ahí, de la línea de contención, de donde quiere Azerbaiyán que se retiren, por supuesto, los soldados, tanto del ejército que tienen en Nagorno-Karabaj, como también los soldados armenios de las propias fuerzas armadas armenias que han sido ya desplegados en esa línea de control. ¿Y qué podemos esperar de la evolución de este conflicto para los próximos días, para las próximas semanas? Bueno, esto ha sido tratado a nivel de Naciones Unidas. Por supuesto, no ha habido una declaración ni una condena explícita, porque Rusia tampoco lo ha permitido, más allá de informaciones para la prensa, pero yo creo que finalmente van a tener que interceder. Es decir, porque de lo contrario, es ir a un conflicto bélico, de escala todavía mayor, donde Rusia se vería obligada, de alguna manera, a tomar mayores medidas. Por ahora, ni Armenia, ni tampoco Nagorno-Karabaj han querido que Rusia apoye militarmente en el terreno, pero sabemos que está ese apoyo tácito, como también Turquía se lo está brindando Azerbaiyán. Incluso a nivel de prensa, hay muchísimos rumores, se escriben muchísimas noticias acerca del traslado, por ejemplo, de los llamados rebeldes sirios, como Turquía hizo, por ejemplo, para el caso de Libia, también ahora para este conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Están reclutando shijadistas de ISIS, dicen. Bueno, a ver, por eso yo no quiero ir por ese lado más conspirativo y pintoresco de la prensa, porque o los de ISIS ya están, es decir, el autoproclamado Estado Islámico ya está vencido y no quedan tantos reclutas para llevar a ningún lado, o estamos siempre abonando esta idea de la conspiración. Yo creo que ambos países tienen sus propias fuerzas armadas, que son las que se están enfrentando, y ya grave es ese hecho, me parece. Y ese enfrentamiento lo decías recién tú, el ejército es mucho más débil el de Armenia. Es más débil el de Armenia porque... Pero cuenta con la opción de Rusia. Sí, cuenta con el apoyo de Rusia. La otra es una potencia petrolera. Correcto, y gasística también, pero sobre todo petrolera, ¿sí? Azerbaiyán tiene petróleo, pero vuelvo a decir, yo quiero creer que este conflicto que lleva enquistado hace más de tres décadas, y hay un grupo de Minsk, no debemos olvidar, que tenemos allí la copresidencia de Francia, de Rusia y de Estados Unidos. Pero claro, aquí hemos tenido a un presidente Macron que ya ha marcado mucho la cancha que ha sido muy tajante con Erdogan y le ha dicho que no tiene que interferir en este tipo de conflictos, no solo el que nos ocupa hoy de Nagorno-Karabakh, sino también por todo lo que son las exploraciones gasísticas con sus barcos en el Mediterráneo Oriental, muy cerca de las costas griegas. No, pero hay que tener en cuenta que eso es parte de su geopolítica, Nole, ¿por qué? Porque Erdogan sabe que no puede contra la Unión Europea solo y no puede contra Estados Unidos solo, pero sí puede molestar lo suficiente como para seguir extrayendo algún tipo de ventaja, algún tipo de control. Y esto tiene que ver, y por eso es importante detenernos, con esa idea del irredentismo, es decir, fue un imperio otomano, como también Rusia siente que fue imperio, y que tienen que controlar esos territorios que alguna vez les pertenecieron o tener interferencia en los mismos. Y por eso tenemos lo que fue la anexión de Crimea por parte de Rusia en el 2014. Por eso tenemos el apoyo tácito que le está brindando hoy Putin al presidente Lukashenko en Bielorrusia, a pesar de que no está reconocida su victoria electoral reciente, ni siquiera por la Unión Europea. Entonces tenemos que entender... También la avanzada de Turquía contra los kurdos, luego de la victoria contra ISIS. Contra los kurdos y cuando se retiran las tropas estadounidenses. Por eso yo dije que Trump, con esa política de no apostar a ser ya la potencia indispensable, aunque todavía es una potencia importante y la número uno militarmente hablando, ya no tiene esa fuerza que tenía antaño porque vivimos en un mundo multipolar. Y vaya si nos están dando una elección presidentes como Putin, como también Erdogan, o la propia Arabia Saudí en Oriente Medio, que es el país que compra más armas en el mundo estadounidenses. ¿Contra quién se está armando Arabia Saudí entonces? Entonces tenemos que entender este gran juego geopolítico donde todas estas potencias regionales quieren seguir siendo potencia y utilizan y explotan este tipo de conflictos a pesar de que lo que realmente vemos es lamentable la muerte de civiles tanto de un lado como otro. Y eso es lo que hay que lamentar, la muerte de personas que no quieren estar en ese conflicto y que hoy ven sus vidas totalmente truncadas por este nuevo repunte bélico entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Erdogan puso la Fuerza Aérea Turca en la guerra? Bueno, a ver, todavía no. Se están diciendo que han enviado aviones, como también se dice que Israel le vende armas a Azerbaiyán, pero es por eso yo digo, hasta que tengamos realmente los datos no podemos acusar a unos y a otros porque de lo contrario estamos nosotros mismos fogoneando esa idea de que hay otros países que están mediando ahí. Lo que sí queda claro es que tanto Rusia como Turquía tienen grandes intereses en esa región que llamamos el Cáucaso Sur. ¿Qué lugar ocupa la comunidad internacional? Y te pregunto especialmente por Uruguay, que el 28 de septiembre se expresó con preocupación, pero estaba leyendo una carta que hizo por este conflicto el especialista en derechos humanos, Oscar López-Voldaracena, uruguayo, que dice ante un nuevo genocidio armenio, es parte de esto, dice que no tenemos que ser indiferentes por Uruguay, dice debe denunciar la agresión ilegítima, denunciar los crímenes de guerra que están ocurriendo, hacer un llamamiento efectivo a la paz, reconocer a la República de Artsakh como Estado independiente y soberano, porque ya lo es, es lo que dice Goldaracena, que la carta cuenta además sus viajes a Nagorno-Karabaj. Bien, Uruguay a través de su cancillería ya se ha expedido, como tú has dicho, pidiendo el cese al fuego inmediato y de alguna manera sumándose a las voces de otros países que buscan ese cese al fuego. No deja de ser un lenguaje diplomático y que queda después librado a la buena voluntad de ambos países para sentarse a una mesa de negociación, aunque por ahora y en estos momentos no está pasando. Pero respecto al reconocimiento que pide Goldaracena, eso lo va a tener que decidir el Ministerio de Relaciones Exteriores y por ahora, hasta donde yo sé, siempre se han sumado a la idea de que debe haber una solución consensuada, dialogada y sobre todo teniendo en cuenta las voces de los países que están compresidiendo ese grupo de Minsk, como dije antes, Rusia, Francia y el propio Estados Unidos. O sea, abonan la idea de que la solución debe ser también amparada en los acuerdos de Minsk, que es la capital de Bielorrusia, que eso se trabajó y se firmó en 1992 como parte de ese cese al fuego que luego llegó en 1994. Hasta donde yo sé, esa es la posición oficial de la República Oriental del Uruguay, que mantiene buenas relaciones con ambos países, si bien son de más larga data con Armenia y tenemos una fuerte presencia de un colectivo armenio en Uruguay, no así del colectivo Azeri, por más que haya una embajada abierta desde hace algunos años. De Azerbaiyán, digo. ¿Qué tiene que darse, para cerrar, qué tiene que darse para que se genere esa mesa de negociación? ¿Ya hay alguna condición arriba de la mesa? ¿Todavía no está ni siquiera... Lo dijo antes Nole, Azerbaiyán lo que está pidiendo es la retirada de todos los soldados armenios. O sea, si eso no sucede, no habría... Claro, por ahora, esa es la posición de ellos que dicen, hemos estado 30 años intentando negociar. Por supuesto, aquí están las dos visiones. Los aceríes sienten que la agresión vino del lado armenio y que ellos fueron los que iniciaron el 27 de septiembre pasado este nuevo repunte del conflicto bélico y Armenia entiende que fueron atacados sus civiles y sus ciudades y localidades y, por tanto, la muerte de esos civiles se debe a la agresión planificada, dicen ellos, de Azerbaiyán. Pero por eso nosotros, en los medios, creo que no tenemos que estar dando la razón a uno y a otro porque las noticias son confusas y no sabemos nosotros quién tiene la primera piedra. No, queremos analizar la situación que para muchos quizás es muy lejana y cuesta entenderlo. Pero la capital ha sido bombardeada que tiene población en Armenia, ¿no? Y también tenemos ciudades como la de Ganja, la segunda ciudad acerí más importante en Azerbaiyán que también ha recibido impactos de misiles, no sé si son misiles o buses, eso habrá que ver bien la jerga militar después que nos dice. Pero vuelvo a decir, habría que entre todos abonar esa idea de que la comunidad internacional a través de los organismos multilaterales, entre ellos Naciones Unidas, tienen que buscar una manera de por lo menos declarar un cese al fuego inmediato y después sí ver qué calendario de negociaciones pueden tener. Las posiciones están muy enquistadas, lo han estado durante los últimos 30 años. Sí, pero con lo que estás diciendo es declarar un cese al fuego con lo que propone Azerbaiyán, si no cese al fuego y no retira a sus militares armenios, ellos no van a parar. Bueno, pero eso es lo que dicen. Otra cosa es que luego puedan seguir yendo a más y más combate, porque como dije antes, también Armenia no va a estar sola, tiene a Rusia, pero también va a haber una comunidad internacional que en caso de que Azerbaiyán, digamos, si hubiera una voluntad de Armenia de sentarse a una mesa de negociación y Azerbaiyán lo rechaza, el que queda fuera de juego, el que queda más en la mira de la comunidad internacional es Azerbaiyán. No hay que confundir dichos y condiciones porque entonces ningún conflicto se resolvería y siempre, mientras hay vida, hay capacidad de poder dialogar y hay maneras de presionar a uno y a otro. Por eso digo, hay organismos multilaterales que tienen que hacer su trabajo. No, pero la solución es la misma. O sea, lo que me estás diciendo es que es difícil que venga del lado de Azerbaiyán, sino que del lado de Armenia propongan un diálogo. No, 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 yo no dije eso. Lo que digo es que ambos países están enquistados en sus posiciones. Armenia no quiere retirar a sus tropas tampoco porque entiende que tiene que estar ahí defendiendo a su población armenia y Azerbaiyán dice nos hemos cansado de esperar una negociación porque nosotros nos estamos defendiendo y en todo caso es un territorio ocupado por los armenios. Y aquí entonces si estamos dando la razón a uno y a otro nunca vamos a solucionar nada. Tenemos que buscar que la comunidad internacional a través de sus canales ya existentes trabaje... Quizá no lo hizo hace años. No, porque fíjate que por ejemplo tenemos esta situación que hay que exigir más. Es decir, tanto a Rusia como a Turquía y no olvidemos que hay otros países también en la región que están haciendo su juego y que se están frotando las manos mientras estos otros dos van al conflicto bélico. Hemos dicho Turquía, hemos dicho Rusia y con ellos también hay que trabajar. Pero claro, tenemos a un Estados Unidos que está sumamente ocupado en la campaña presidencial y también afectado por lo que es la pandemia. Que no nos olvidemos que esta pandemia distrae mucho la atención en manera geopolítica de países importantes, por ejemplo, de la Unión Europea que si bien no tienen una buena política de seguridad y una política exterior agresiva como la tiene Estados Unidos, a nivel diplomático todavía cuentan esas voces. Pero claro, están todos demasiado enfrascados en cómo resolver la situación interna producto de la pandemia. Nico, ¿querías agregar algo? No, tu visión entonces es que la presencia o la existencia armenia allí en ese inclamio en Aborno-Karabaj no está en juego, no la militar, la civil en definitiva no está en juego porque en algún momento la presión internacional va a ser tan alta que... No se va a permitir. Yo quiero creer que no. Por más que sea la intención de Azerbaiyán, eso no va a terminar ocurriendo. Claro, 80-85% de la población allí es Armenia. O sea, el mundo no podría ni debería permitir. A ver, tampoco yo creo que Azerbaiyán, por más que le podamos criticar a este gobierno esta actitud de decir pongo estas condiciones sobre las mesas, sobre la mesa es un país que mantiene relaciones sólidas con todos los países de la Unión Europea, tiene un muy buen relacionamiento con otras organizaciones también multilaterales y el propio Estados Unidos. O sea, hay maneras también de llegarle al presidente Ilham Aliyev como le llegan a otros países porque también tiene su interés, es decir, tiene que seguir comerciando, tiene que seguir abriéndose al mundo. Recordemos que es un país que ha hecho muchos esfuerzos por separarse de la tutela soviética. Por más que ya no hay una Unión Soviética, esa presencia de Moscú es muy notoria en todas las repúblicas ex-soviéticas de Asia Central, Kazajastán, Tayikistán, pero también Uzbekistán y la propia Crimea que nos demostró ese ejemplo con Ucrania. Es decir, Moscú no quiere perder su fuerza y su vigencia geopolítica en esa región que antaño fue parte de la Unión Soviética. Eso es parte de su política y por eso yo no lo llamo imperialista sino irredentista. Bien, Susana, antes de despedirte querías invitar a un curso que estás dando. Sí, bueno, justamente estos temas no es concretamente el que vamos a trabajar pero esta tarde abrimos un curso en la Universidad Católica donde tengo la Cátedra de Islam sobre el presente y pasado de la presencia del Islam en América Latina que transcurre mucho más por derroteros culturales, religiosos, de conocer también quiénes son los que llegaron hace ya más de un siglo hasta tierras latinoamericanas y cómo ha ido evolucionando esa presencia. También hay inmigración de reciente data, por ejemplo, no solo refugiados sirios o ex detenidos de Guantánamo sino que tenemos africanos que llegan hasta Brasil y de Brasil, por ejemplo, vienen recorriendo a pie muchas veces hasta llegar al Chuy y tenemos comunidad senegalesa, por ejemplo, que realmente es bien interesante de conocer, conocer también su gastronomía, sus aportes a la cultura latinoamericana, su mestizaje también y su hibridez cultural y eso es lo que vamos a trabajar en este curso desde hoy, 6 de octubre hasta el 30 de noviembre y va a ir a través de Plataforma Zoom esa distancia los martes de 18.30 a 20.30. Susana Mangana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.